Hola, ¿qué tal? El Perú va a retomar negociaciones de tratados de libre comercio con cinco países. Acá, ¿qué es lo que sucede? Que usualmente un país que exporta productos a otro país tiene que pagar aranceles, o sea, es una especie de impuesto a la importación para que estos productos puedan entrar a ese otro país. Esto hace que el precio de ese producto en el país en el que se va a vender sea un poquito mayor porque tiene que cubrir este arancel que ha pagado previamente. Ahora, con un tratado de libre comercio existe la intención de reducir esos aranceles. Ahora, ¿por qué hay esos aranceles? Bueno, para recaudar más dinero, puede ser, o si no, porque existe la intención de proteger a alguna industria. Entonces, cuando dos países firman un tratado de libre comercio, lo que se está generando es la intención de reducir o eliminar esos aranceles. El Perú ya tiene varios tratados de libre comercio y, de hecho, cuando se empezaron a firmar los primeros, o sea, cuando se firmó en el 2006, más o menos, cuando se buscó firmar el tratado de libre comercio con Estados Unidos, existía un gran temor de que esta apertura iba a generar quiebres masivos, desempleo, apocalipsis económico, básicamente. Y eso no fue lo que sucedió. De hecho, si uno toma Gamarra como ejemplo, que era algo que se mencionaba bastante en esas épocas, de que Gamarra va a quebrar, va a desaparecer, lo que sucedió fue exactamente lo contrario. En los primeros años del TLC, del tratado de libre comercio con Estados Unidos, la producción en Gamarra creció un montón y la contratación de personal también. Cualquiera que vaya a Gamarra hoy en día va a ver que no quebró, sino que ahí está, bollante, vendiendo, funcionando bastante bien, con sus problemas, pero ahí está. Entonces, algunos, como decía, algunos que se preocupan de que cuando hay un tratado de libre comercio entre dos países, el más grande, si uno es más grande, es a comer al otro. Pero eso no es lo que dice la teoría. La teoría lo que te dice es que, en la medida en la cual comerciar va a ser más barato, dos países que se complementan comercialmente, o sea, uno produce muchos alimentos, por ejemplo, y el otro produce mucha tecnología. Así, el que un país va a poder comprar alimentos más baratos y el otro va a poder comprar tecnología más barato. Se trata de buscar países con los cuales uno se complementa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que el comercio internacional ahorita en el Perú no está pasando por su mejor momento. En febrero de este año, que es la cifra más reciente que tenemos, hemos comerciado, hemos exportado 11.5% menos que en febrero del 2022, o sea, que no estamos particularmente bien. Tiene sentido estar tratando de expandir nuestra... o tener una mayor integración comercial en el mundo, de tal manera que podamos encontrar estos mercados en los cuales podamos colocar nuestros productos. Como decía, hoy tenemos TLC con Estados Unidos, o sea, tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea, con el Reino Unido, con México, con Chile, con 29 países. Y esto, en realidad, aparte de los beneficios comerciales que nos trae, también nos brinda cierta estabilidad en algunos temas que antes eran impredecibles, porque en la medida en la cual los beneficios del tratado de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo, o con China, son inmensos, más allá de que algunas personas lo quieran negar, lo quieran tergiversar, efectivamente son inmensos, eso nos genera la necesidad de observar los compromisos que asumimos cuando firmamos ese acuerdo. Uno de esos acuerdos, por ejemplo, uno de esos compromisos tiene que ver, por ejemplo, con el respeto a los derechos de propiedad intelectual, o sea, luchar contra la piratería. Era algo que antes, entonces, tener un tratado de libre comercio con India es importante, porque nos abre la puerta a un mercado bastante grande de gente de distintos perfiles que nos permitirá vender más en un país lejano. Y el de Hong Kong también es importante, porque Hong Kong ya nos exporta a nosotros, o sea, nosotros importamos de Hong Kong tecnología e insumos y equipos para la industria peruana. Entonces, en la medida en la cual nosotros podamos importar estos insumos y estas cosas para que las empresas peruanas puedan producir más barato, nos permite generar más valor agregado y vender nuestros productos también a un precio menor. De hecho, cuando el tratado de libre comercio con Estados Unidos entró en vigencia, mucha gente se preocupaba de que nos iban a inundar con sus productos, de que íbamos a importar todo de Estados Unidos y que acá las industrias nacionales quebrarían. Y si uno se fija las cifras, verá que lo que más importábamos de Estados Unidos en los primeros años de la vigencia de este tratado eran insumos, equipos, capital para las empresas peruanas. O sea, empresas están comprando cosas para ser más eficientes y poder producir con mejor tecnología. Y eso supuestamente es lo que todos queremos, que se genere más valor agregado acá y que podamos producir más eficientemente y más barato para poder tener mejores márgenes de ganancia. La explicación que hace, simplemente quisiera, nos queda la duda de cómo se realizan estos procesos de negociación y cuánto duran además de estos procesos. Nos comenta Cinco Países Claves, ¿qué productos se beneficiarían si se da luz verde a estos tratados de libre comercio? A ver, el proceso de negociación de un tratado de libre comercio es, en realidad, bastante incierto. Porque depende de la intención política que haya en los países, los tratados tienen que ser aprobados por sus respectivos congresos. Entonces, ambos países, o sea, en el caso, por ejemplo, Perú e India, ambos países tienen que estar orientados o tienen que tener la intención de sacarlo adelante. Y siempre va a haber alguna oposición, siempre va a haber alguna discusión que hay que tener internamente en cada uno de estos para que sus respectivos congresos lo aprueben. Y aparte, para que la población de los respectivos países vean los beneficios a los cuales se va a acceder, de tal manera que lo apoyen. Acá, en el Perú, por ejemplo, cuando se firmó el tratado de libre comercio en los Estados Unidos, efectivamente hay algunos sectores que salen perdiendo, pero sumando y restando, al país le salía tremendamente a cuenta. Entonces, el gobierno en ese momento, porque lo firmó el gobierno de Toledo, pero lo implementó el gobierno de Alan García, sacó una serie de programas y una serie de proyectos e iniciativas para poder minimizar los costos que sí iban a haber, de tal manera que no hubiera una aversión muy grande de la población a este tratado de comercio que sí estaba beneficiando a otros muchos sectores de la economía. Muy bien. Hans, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Hans. Buenos días.